Ex presidente del Consejo de Ministros, congresista actualmente de la República, el señor Guido Villillo, en octavo mandamiento. ¿Cómo está? Jaime, muy buenas noches. Un gran saludo a todos los hermanos que están a la sintonía de tu programa. Muchas gracias. ¿Qué le ha pasado a Castillo al final? Porque dijeron que era pre-infarto y al final no era pre-infarto. ¿Qué le ha pasado? No, yo creo que el tema es siempre uno cuando comunica la población a través del medio de comunicación tiene que ser lo más responsable posible. Se ha planteado que había un pre-infarto y eso ha preocupado a todos. Pero no era pre-infarto. Y evidentemente las evaluaciones creo que no han confirmado tal hecho. No era pre-infarto. En todo caso. Era como la cosa que ustedes dijeron. Usted dijo, ¿no? Lo han drogado. Mentira. No, pero no, no, no. No era... No, no, no. Usted dijo que lo han drogado. No lo habían drogado. No, no, no. Jamás dije, Jaime, si no, sácame un audio, algo, donde yo he declarado que lo hayan drogado. ¿No? Y reiterar... Usted dijo... No, no, no. Usted dijo... Usted dijo... Es imposible. Usted dijo que... Que hagan una prueba, es otra cosa. Eso es lo que dije. Le han dado un té, medio raro, una cosa... Yo te apuesto, por favor. Y yo te apuesto, ni en 500 años vas a poder presentar una declaración que yo ya he dicho que le han dado a... Fue indecido. Usted dijo... A ver, a ver. Pedro Castillo estaba drogado cuando anunció la discusión en el Congreso. Aseguró Guido Bellido. No, no, no. Pero eso es lo que dice el periodista. Pero lee dónde he dicho yo. ¿En qué parte? Usted que sabe... ¿Y todo qué es el bait? Si no... No, pero... Todo está muy activo. Como periodista tienes que ir a fuentes primarias, no a fuentes secundarias. Obvio, a su fuente. Pero acabas de leer una fuente secundaria. O sea... Es secundaria. Pero ¿qué es lo que dice...? No, es un medio, se llama Infobae. Ya, ese Infobae está tergiversando las cosas. Tergiversando. Porque en ninguna parte yo he dicho. Así que me debes una disculpa. ¿Cómo? Me debes una disculpa. ¿Por qué? No, pues. Porque no puedo decir... No tengo suficientes deudas para usted darle una disculpa. Vamos, Víctor. A ver, Víctor va a poner el bait y lo va usted a corroborar. En todo caso, mientras encontramos ese bait, Castillo no tenía ningún problema en el corazón. Mira, lo concreto... Bueno, son las personas que hay que ver quiénes son los que han planteado este tema. Pero, sin embargo, hay una preocupación por su tema de salud. Y en eso sí, nosotros hemos sido categóricos el día de hoy. Debería de evaluarse una evaluación general para saber en qué situación se encuentra. ¿Qué evaluación sería? Como cualquier otra persona, una evaluación general, ¿no? ¿De qué? De su salud. ¿Por qué? ¿Está mal? No, porque en todo caso ya se ha venido de paseo al hospital. No creo, ¿no es cierto? Algo de todas maneras... Pero el hospital ha dicho que no es un tema de corazón. Ya, pero uno no está enfermo solo simplemente por el corazón. Por cualquier otro órgano. Por cualquier otro órgano. Y si uno va al hospital, es porque de todas maneras hay algo que está mal. Y eso es importante... No, pero no se trata de especular. Si no, lo que se debe hacer en ahí es una evaluación integral. No, pero usted no especula. Usted viene como congresista de la República y dice... Eh, al castillo me queda re... Pero ¿de qué? Pero no soy... Yo no soy médico, pero sí nosotros exigimos que se haga una evaluación general. Y el... Y el... No. Una evaluación... Que sea claro. No, a ver. ¿Qué es una evaluación general? ¿Qué es? Diferentes funcionamientos, niveles de azúcar, diferentes temas se evalúa. Ya, pero ¿en qué estaría mal castillo? Mira, no quiero... ¿En qué estaría enfermo castillo? Yo no quiero especular. ¿No es de corazón? No, pero yo no quiero... No, pero tampoco mientras no tengas una evaluación, digamos, para el tema de cardiología, no podrías decir que si es o no es. O sea, hay que ser responsable. Y ser responsable es que... Ser responsable es decir exactamente cuál es el mal que tiene. Los especialistas... ¿Cuál es el mal que tendría? No, los especialistas la tienen que decir. Y por eso decimos que se tiene que hacer una evaluación. Porque... Pero, ¿cuál es el mal que tiene que hacer? A ver, ¿qué pasa si no se hace una evaluación? Adecuada, precisa, necesaria, y resulta que pueda tener una segunda recaída o algo peor. ¿Segunda recaída? ¿Cuál fue la primera recaída? Pero hoy día por algo estaba en el hospital. Reitero. Por eso, pues, dijeron que era un tema del corazón. Pero... Pero no es. Ya, no es. Pero... En todo caso... ¿Estamos hablando? No, no, no. Pero si ha estado en el hospital es porque estaba mal, ¿verdad? Puede ser. A ver, dice que es... A ver, Víctor, pon... Prueba toxicológica, dices. A ver. Así es. A ver, pantalla. Tenemos el... El Estado Psicológico de Pedro Castillo, según usted, ¿ah? Sí, sí, sí. Su Twitter. El Estado Psicológico de Pedro Castillo, al leer el mensaje a la nación, evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades. Entonces, ello hace presumir que pudo haber sido inducido. Urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad y paración. Ahí está. Usted lo escribió al día siguiente al golpe. Pero... Y ahí está. ¿Y dónde está lo que ha dicho? Que ha tomado algo, alguna situación. ¿Ah? No, le han drogado, le han drogado. Mentira. Un lealtécito. No, 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 no. De verdad. Por favor. Yo entiendo... Mira, yo entiendo que yo también acabo de renegar con el informe del señor Paolo respecto... ¿Qué es Paolo? Del periodista anterior. Respecto a la situación de Corpac. Y realmente eso genera cólera, pero no es tanto como para que puedas atribuir cosas que no he dicho. Usted. Por supuesto, yo... Pero yo me acuerdo que usted dijo, no, lo han drogado, le han dado un té, un té envenenado. Jamás he hablado de eso. Nunca. Y yo públicamente lo digo, lo que usted está diciendo es desinformar y eso está mal. Lo dices con, digamos, en son amical, pero lo que dices está mal. Amical. Porque nunca yo he dicho eso que ha tomado brebaje. Ya. Es absurdo lo que usted está diciendo. Ya, ya. Entonces, el lunes, el lunes, vea el programa. Ya. Que lo vamos a desmentir de uno. Por supuesto. Porque yo me acuerdo, yo me acuerdo, me acuerdo. Pero ahorita no tenemos la instantaneidad para poner inmediatamente el baile. Y usted que diga, ay, no, no. Yo digo, yo digo. No, sí, claro. Yo me acuerdo. No, no, no. Yo me acuerdo, usted dijo, está drogado. No, lo han envenenado. No, lo han querido joder. No, así, usted lo dijo. El día lunes, usted va a tener que pedir las disculpas. No, no. Pero si no encuentra ninguna declaración que diga eso. Pero lo voy a encontrar. Pero si no encuentra... Porque usted declaró en la puerta afuera. Bueno. Me acuerdo perfectamente, perfectamente. En la puerta, lo único que dije es que... Lo han envenenado. No. Lo han drogado. Uf, eso ya es mayor. No, lo siento. ¿Usted lo dijo? No, lo siento. Necesita. Necesitas una atención. ¿Qué atención? Una atención, un descanso. No. Sí, la verdad. No, imagínese. Lo siento. Pero yo lo vi a usted. Yo lo vi a usted saliendo de Dios. Y decías, le han dado un descanso. Bueno, a veces uno, el sueño, confunde con la realidad. Yo lo puedo poner en Twitter. Porque yo solo así podía explicar lo que acabó. Y siquiera me voy a esperar el lunes, ¿sabes? Lo voy a poner en Twitter el fin de semana. Y lo voy a traer a usted. Lo puede poner acá al término de este programa, pero no existe. Lo he pedido sobre Pedro Castillo. Acá está, mira. No existe. Interesante. Y te lo digo. Nota del comercio. ¿Cuándo? Pon la full pantalla, Víctor. Pero no me pongas nota del comercio. El Estado psicológico, al leer el mensaje y evidencia de que no se encontraba dentro de su facultad. Ahí está, acabas de leer mi tuit. Víctor, vamos. Es tuit. El Estado psicológico, al leer el mensaje y evidencia de que no se encontraba dentro de su facultad. Acabas de leer y nadie no dice. El Estado psicológico, Pedro Castillo, el mensaje y la nación, evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades. ¿Y qué cosa quiso decir usted con dentro de sus cabales? Que no estaba dentro de sus cabales. Pero te da cuenta. Y con ese presumir, a ver, póndenlo, que pudo haber sido inducido. ¿Y qué significa inducir? ¿Drogado, pues? No. ¿Urge una prueba toxicológica? No, no. Y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad. Ya, ahí está. Usted lo puso. En ahí, ¿dónde dice que yo digo que ha sido? No, o sea, ahí lo que nosotros decimos... Pero usted habló del tecito. No, no, no. No, jamás. No, te vas a arrepentir de lo que estás diciendo hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué? No, pero usted va a ver que está desinformando y va a tener que pedir disculpas el día lunes. No, no, le hace un... Nunca yo he hablado de un tecito. Le hago un reporte de un tecito. Bueno, no hagamos hora, no hagamos hora. Cambiemos de tema porque no tienes la información a este momento. No, pero usted quiere amnistiarlo encima. Pero... 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 ¿Amnistiar a Castillo? No, nosotros hace tiempo y ya en dos ocasiones hemos hablado del mismo tema y está presentada el proyecto de ley. Estamos a la espera que nos pueda programar la sustentación y esperemos que presente... El congresista Guido Bellido, esto es de 8 de diciembre de 2022, al día siguiente del golpe, el congresista Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros, consideró que hay indicios que apuntan a que el expresidente Castillo no se encontraba dentro de sus facultades cuando leyó el mensaje a la Nación. ¿Y por qué hemos dicho? ¿Qué cosa significa eso? No. Porque cuando... ¿Qué significa? A ver, te voy a explicar. Cuando se ve que el presidente va dando una lectura, temblando... Trémula. Temblando, y nosotros nos referimos a eso, pero no a otra cosa. O sea, hay que ser serios. Ya, ya, pero ¿qué cosa es eso? Está temblando. Y cuando uno está temblando... ¿Y por qué tembla? Ya, es justo por eso nuestra pregunta. Y por eso nosotros decimos que se haga una prueba toxicológica. ¿Para responder? ¿Toxicológica de qué? Por eso. ¿Qué quiere, qué sustancia quiere encontrar? No, pero la prueba es para eso, pues. No, pero... ¿Qué sustancia usted presume? No, no, no. No se presume en estos casos. No, 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 pero una prueba toxicológica es para una sustancia. ¿Qué sustancia presumía usted que tenía el presidente Castillo? Una prueba toxicológica es para... Yo sé. ...descartar todos los... ...cualquier consumo, cualquier... Por eso, de cualquier tipo. Por eso, pues. Por eso. Por eso. Entonces, ¿qué sustancia usted presumía que el presidente Castillo había ingerido? Nosotros hemos planteado con responsabilidad y mucha seriedad al momento de ver que había una descontrol, digamos, de... ¿Descontrol? Por supuesto, porque estaba temblando. O sea, no estaba en sus cabales. Porque estaba temblando. Si yo te veo que ahorita me entrevistas temblando, tengo que decir, ¿qué le pasa, no? O es normal. Yo he visto tantas veces que usted no podrá decir de mí que yo le he preguntado a usted temblando algo. No, por eso. Pero si te veo temblando, o alguna vez... Con usted no tiemblo nunca. Pero antes de la lectura... Me río con usted. Me divierto con usted. Pero Castillo estaba temblando ante el país. Entonces, ¿qué cosa puede haber consumido el señor Castillo para que esté temblando? Jaime, antes casi en ninguna entrevista se le ha visto al profesor Pedro Castillo en esa situación. ¿Y si no daba entrevistas? Por eso... ¿De qué entrevistas habla usted? ¿No daba entrevistas? ¿Él no quería dar entrevistas? Bueno, con nadie se ha entrevistado. Bueno, con Lúcar, creo. Y con Juliana, y con muchos, ha salido. Entonces, no hay que decir nunca, porque ese tipo de cosas afectan. Yo lo entrevisté solo en la primera vuelta. ¿Ves? Ahí está. Y eso no lo cuentas. Lo estoy contando. Pero acabo de decir, si no daba entrevistas con nadie... Lo estoy contando. Ya. Que él quiso y me dio una entrevista de primera vuelta. Pero ahí está, ¿vimos? Y me dijo. Pero ahí estaba temblando. La Defensoría del Pueblo se desaparece. Los organismos supervisores de regulación, como el agua, como él, se desaparecen. Entonces, yo le decía, señor, usted está mal. ¿Cómo usted va a desaparecer esos organismos reguladores? Lo desaparezco. ¿El aborto? No. Fuera. Era un discurso de izquierda, ¿sabe qué? De los años setentas. De los años setentas. Bueno, la postura se... Ni Fidel. No. Ni Fidel. Fidel estaba más moderno que... Más progresista que Castillo. No, pero se respeta. Y en la democracia se respeta cualquier planteamiento de carácter político. Ah, seguro. Así es. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no capturan a Cerrón? Mira, hay que preguntar eso a... ¿A quién? ¿A el Ministerio del Interior? A Lina. ¿A el Ministerio del Interior? Al ministro Torres. Bueno, ellos deben saber. Pero además de eso, cuando una persona pasa la clandestinidad es complicado, ¿no? Identificar o dar con el paradero. Porque no hay que ser tan ligeros, ¿no? Porque la gente piensa que está a la vuelta de la esquina y no lo quieren capturar. No se trata de eso. Pero él ha dicho, ha dado como unas señales, ¿no? De a ver, si me capturan, entonces yo voy a decir muchas cosas. No, pero ese es su, digamos, eso se respeta, es su forma de expresarse. Y creo nosotros absolutamente no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Pero ¿es posible que Cerrón sepa cosas de Voluarte? A mí no me gustaría especular. Y tampoco yo he tenido mucha relación. No es especular, porque usted ha estado en el partido. No, pero el hecho de que esté en partido no significa que yo veo qué es lo que hacen. ¿Y usted no ha visto nada? Mira, yo he estado en la región del Cusco al 100% hasta las elecciones de la segunda vuelta. Una semana después... Pero Dina. Recién. Dina con... Nunca ha llegado a Cusco. Nunca ha llegado a Cusco. No, pero Dina con Cerrón. ¿Quién le sabe Cerroga Dina? No, la verdad, no sé, los niveles de comunicación que tienen y que han tenido ellos, no conozco cuál han sido los niveles del trabajo. No, pues, por favor. No pregunto. Pero si te pregunto, yo te estoy respondiendo. Está bien. Ahora, si no cree lo que te digo, entonces ya no me preguntarías. No, yo le creo, pero yo le pregunto por eso, con convicción ciudadana. Dina y Cerrón, ¿tienen algo así, entre manos? La verdad, no conozco. Y no me gusta especular. ¿Según? Por supuesto. Yo sí lo dejo a usted, para que especule. Ah, lo dejo a mí para que... El periodismo. Yo estoy vulgar. Pero... No podemos llegar a eso. Pero eran, pues, aliados. Pero... Era del mismo partido. Pero el hecho de que sean del mismo partido no significa que exista o no exista. Yo no puedo decir que sí existe o no existe, porque no conozco. ¿Cómo no va a conocer si usted está dentro del partido? Pero somos casi 160 mil personas que hemos estado dentro del partido. Ay, por favor. Pero usted era parte de la cúpula. ¿De qué cúpula? De verdad, de eso. No, no, no. De Pogoyo. Si usted fue primer ministro. El primer ministro del primer gabinete de Castillo. Y mira... ¿Usted cree que es gratis? ¿Y cuántos ministros habían y que no estaban ni siquiera en el partido? Y Dina era la ministra de la mujer. Por eso. Estaba perfectamente colocada ahí. Perdón, del MIDIS. Por eso. ¿Cuántos ministros? Incluso hasta de otros partidos. ¿Usted cuando le dicen que Dina Boluarte va a ser la ministra del MIDIS, lo acepta, a rajatabla, lo admite o le pone alguna discusión? Volvamos a lo mismo. No, yo soy una persona respetuosa, ya había pasado los filtros que corresponden. ¿Quién filtros? ¿Quién eran los filtros? No, el filtro es... ¿El RON? No, no, no. Evidentemente ya había un consenso. ¿De quién? Eran las personas... No, el presidente... ¿Castillo? Claro. ¿Cerrón, supongo, también? La verdad no conozco eso, pero sí... ¿Pero quiénes eran los filtros, pues? No, pero cuando yo conversé con el presidente me dijo, esto es el equipo que ya se ha evaluado, ya se ha visto, entonces... ¿Quién aprobó a Dina? Correspondía, correspondía... ¿Dina era su ministra? Por supuesto. Ya pues, y ahora la quiere vacar. Pero... ¿Quién era Dina? ¿Quién la aprobó? No, pero son otros escenarios, ¿no? O sea, no estamos hablando, o sea... Ya, pero ¿quién aprobó a Dina, pues? No, mira, acabo de decir que el presidente nos ha puesto en conocimiento que todas las personas... Pero el presidente no mandaba, él solo no mandaba, estaba Cerrón. ¿Estaba usted? Bueno, no sé. ¿Estaban los magisteriales? No, a ver, yo no conozco si estaba Cerrón o no en esos temas, ¿no? Y yo, la verdad... ¿En serio? Bueno... ¡Sí, estaba! ¡Estaba! ¡Tuiteaba a Tulía! Pero sus Twitter se respetan, ¿no? Esa es su decisión y bajo su responsabilidad. Ya. Y entonces, cuando usted es nominado y aceptado como presidente del Consejo de Ministros, ¿quién le da el amén? ¿Quién dice? Usted es. No, por eso yo conversé con el presidente antes de la juramentación y ahí el presidente... Y ya se tenía, porque se han venido trabajando en comisión... No, porque la verdad no conozco otros detalles, pero sí se venía trabajando ya desde mucho más antes, ¿no? Ya. ¿Y usted aceptó a Dina, Boluarte? No, evidentemente se aceptó, porque sí ha pasado evaluaciones, conversaciones... Ya, porque la quiere evacuar, la quiere sacar. No, pero eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? ¿Cómo que no? Si usted la aceptó como ministra del MIRIS... Y por eso, o sea, por 50 años tengo que ser responsable de las cosas que hace... Eso, usted es muy gracioso. Pero no acepta quién hace... ¿Quién determina? ¿Quién le da luz verde? Bueno, yo... ¿Quién le da el go? Mira, yo le... Y dice ya. No, yo le dejo... ¡Se rompe! Y yo le dejo... ¡Se rompe! Yo le dejo a la libertad de especular y usted puede creer lo que venga, pero lo que he sido... Siempre voy a expresar lo que conozco. Me gustaría que le dejo convivencia, por eso le estoy preguntando a usted. Sí, pero por el acabo de decirle, ¿no? Y basta. Ya. Y bueno. ¿Entonces todo bien? No todo bien. Estamos excelentes. No todo bien. La situación está bastante complicada. Hay una serie de problemas. Uno de los problemas que acabamos de ver es el problema generado en el aeropuerto. Hay temas que tienen que ver con Machu Picchu. Hay tantas cosas en el país, en realidad. El... A ver, ¿esto es de cuándo? 10 de diciembre del 2022. El congresista Guido Bellido indicó que el expresidente Castillo pudo ser inducido a leer el mensaje de la nación para resolver el Congreso de la República y solicitó un examen toxicológico para saber si el expresidente estuvo bajo los efectos de alguna sustancia cuando hizo el anuncio. ¿Qué sustancia puede haber tenido? No. ¿En serio? El Twitter ya acabas de leer. Lo único que yo he... ¿Qué sustancia? Ya, por eso. A ver, lo único que yo he publicado es un Twitter, un tuit, al ver que el presidente temblaba. Reitero una vez más, no ha habido... ¿Pero qué sustancia puede haber hecho que... No, 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 no. No había ningún otro propósito, pero siempre es importante descartar. ¿No? Y entonces, de eso han especulado, ese es el problema de los especuladores. No recuerda nada. Él me lo ha dicho con sus propias palabras. Eso es lo que dice. Yo no me recuerdo que he dado lectura al mensaje de la Nación. No. ¿Dónde se dispuso el cierre del Congreso? Esa es la respuesta de él y hay que respetarla. Oye, mira... Todos lo vimos, todos lo vimos temblando con el papelito. A ver, yo cuando he consultado, y reitero en aquella ocasión al presidente, yo ahora sí entiendo que era una manera evasiva de no tocar el tema. ¿Él? Claro, sí, porque me dijo, no recuerdo, entonces yo tampoco no insistí. O sea, se hizo el turco. No, a la salida, los medios me cuestionan, me preguntan, y yo les dije, lo que he escuchado. El presidente me dijo que no se recuerda y queda ahí. Pero yo no he dicho que ha tomado un bret. Pero eso es como que nos quiere tomar el pelo, pues. No. O sea, hablemos claro. Mira... O sea, ahora se quiere hacer el turco de que... No, yo no me acuerdo de nada. Lo hemos visto todos. No, pero... El 7 de diciembre del 2022. No, yo creo que... 11 y 40 de la mañana nos hizo... No, el tema... El golpe. El golpe más estúpido. No, no, el tema se entiende... De la historia republicana. No, el tema se entiende, Jaime, como que él no quería hablar de ese tema y punto. Así que yo... El congresista Guido Bellido informó que el expresidente Castillo dijo que no recuerda el mensaje de la Nación. Pero eso es lo que me dice y yo tengo que transmitir. Pero usted cae, pues. Pero hay que transmitir las cosas como son. Sí, pero usted tiene como una inteligencia. No, pero una cosa es la inteligencia y otra cosa es decir lo que escuchas, ¿no? Guido Bellido es congresista, ha sido presidente del Consejo de Ministros de Castillo y ha estado con nosotros esta noche. Gracias. Ha sido un gusto. Como siempre, un gusto. Vamos a la pausa y regresamos con Hugo Perea, del BBVA, para hablar de las proyecciones económicas y también con Samuel Rota, de Proética, para hablar de corrupción, la corrupción política. Usted ya sabe. Esto es Octavo Mandamiento, en el horario estelar de Canal. Ya venimos.